¿Quién se anima? Y vamos con la primera fotografía, Villalpando. Te voy a decir lo que piensan los humanos y lo que piensan los animales. Fíjate, aquí la de bikini rojo está pensando... ¡Ay, me fascina este changuito! Y el changuito está pensando... ¡Ay, son las únicas en la playa con un mono peludo! Hasta le está agarrando así el mono, ¿ves? De la bubi. Mono pegajoso. No, esto está buenísimo. Mono pegajoso, fíjate. Mira, aquí el hombre está pensando... ¡Hola, cochinito! ¿Cómo estás? ¿De dónde saliste? Y el puerco está pensando... ¡Híjole, siempre que se pone marihuana, quiere que yo le hable! ¡Qué pacheco! Oye, ¿cómo? ¿Sabes marihuana? Y le dice a otro... ¡Órale, vamos! Dice, oye, traigo los ojos rojos. Dice, pues tráetelos. Vamos con la que sigue. Oye, fíjate, una chava con su perro. Fíjate, aquí la chava está pensando... ¡Ajá! ...como dicen, todo se parece a su dueño. Y el perro está pensando, güey... ...cuando tu novio dijo que le gusta de perrito, no era así. ¿Y sabes cuál es el perro que toca el timbre? No, no sé, pero me vale. Vamos con que sí. Mira. Ay, bueno, a ver, ya cuenta tu chiste, a ver. El perro que toca el timbre es el perrorín. ¿Y tú sabes cuál es el que más me gusta? ¿El no? El perrorrón. ¡El perrorrón! Mira, vamos con la señora y su lorito. La señora está pensando, mi cotorrito es bien mansito. Y el cotorrito está pensando, si me agarra el pizarrín, le doy su piquetazo. Y a despeinar la cotorra. Le despeinó la cotorra. Mira, mira este, está buenísimo. Es una gaviota y un hombre. Fíjate, aquí el hombre está pensando, güey. Que no me pique, que no me pique. Y la gaviota está pensando, güey. Este es como Peña Nieto. ¿Por qué? Le da papas a la gaviota. ¡Ah! Está bien divertido. Está bueno.